Confirmada Carolina Llanes como nueva titular de Senadico, tomamos la señal desde Palacio. Tanto las personas afectadas como la ciudadanía conozcan el destino de los bienes o del resultado de los procesos que se realizan. Eso tiene que estar a la vista y bajo el control de toda la ciudadanía. En una república esto tiene que funcionar de esa manera. Y bueno, esto es parte del desafío y del convencimiento que tengo de que puedo asumirlo y realizarlo con eficiencia, con transparencia y con responsabilidad. ¿Por dónde va a empezar, ministra? Ministra, todavía falta el decreto. Pero bueno, voy a verificar cuál es el marco legal, el organigrama, las personas que están ahí. Vamos a verificar cada uno de los desempeños a los efectos de ver quiénes se pueden quedar y a quiénes puedo yo incorporar a la oficina. ¿Qué es lo que puntualmente le pidió en esta reunión el presidente de la república? Y puntualmente que implemente los procesos que faltan. Acá hay un decreto reglamentario que le da muchísimas atribuciones a esta Secretaría de Estado. Y hay tareas de articulación que hay que hacer con otros organismos, especialmente con el Ministerio Público. ¿Qué puntualmente le pidió el presidente? Fuerzas públicas y justamente eso, que articule todas esas... ¿Sea frontal en el sentido de la irregularidad que hubo nomás en la quinta? No, que sea transparente, obviamente. Nosotros tenemos procesos de compra o de contrataciones que están regidos por la Dirección de Contrataciones Públicas, la 2051, etc. Y eso, dentro de ese marco, hay que realizar todas las acciones que sean necesarias, ya sea para el mantenimiento, conservación o la explotación de estos bienes. ¿Usted cree que fue un amigo especial con respecto a Reinaldo Javier Cabaña? No, no me habló de ningún caso especial. No me habló de ningún caso en particular. No me habló de la tarea de la Secretaría y de lo que corresponde desarrollar, incorporar y articular con las otras instituciones del Estado. ¿Usted cree que fue un error no transparentar los documentos por parte de la administración anterior? No, me dijo exactamente eso. Me dijo lo que debería hacer. ¿Pero para su criterio? Tengo que revisar. Yo todo lo conocí a través de los medios y no estuve tampoco tan interiorizada en lo que estaba ocurriendo porque yo estaba terminando la intervención, ustedes saben, y no estaba muy adentrada en lo que pasó. Ahora lo voy a revisar y vamos a ver qué es lo que se puede reencausar, revertir o rectificar. ¿Los resultados de esta intervención sirvieron también, vamos a decirle, como antecedente para que usted le den este cargo ahora? No sé, se puede pensar eso seguramente, la confianza y quizás los resultados, pero bueno, yo tengo mucho más que eso en mí sin el ánimo de jactarme, ya caminado y como trayectoria. ¿Cuándo le comunicó el presidente? ¿Fue esta mañana o ayer por los rumores que corrían aquí en el Palacio? Esta mañana, en realidad. Yo no hablé ayer con él, ayer yo fui convocada por la ministra Mónica Seifar para hablar de los trámites pendientes de la intervención. Como ustedes saben, yo llevé un plantel de personas, hay una serie de cosas que tienen que volver a su estado anterior y bueno, de ese tipo de cosas estábamos hablando. ¿Cómo primera acción se va a interiorizar entonces la situación de la escena de Código? Por supuesto, me voy a reunir también con la doctora Karina Gómez, porque eso es lo que corresponde en estos casos, los efectos de hacer un traspaso ordenado y responsable. ¿Y sobre la quinta de Cucho, qué va a pasar? No sé, me voy a ir a verificar y a ver cuál es el estado. No, es un proceso irregular, eso va a revertir. Sí, cuál es el estado en que se encuentra y qué es lo que yo puedo hacer a esta altura. ¿Algunos abogados cuestionan el uso de los bienes sin tener una sentencia firme, doctora? Bueno, pues hay una ley, en este caso es esta ley y su decreto reglamentario que autoriza al estado y las instituciones involucradas en la incautación y en el posterior comiso de esos bienes a conservarlo hasta la culminación del proceso penal, porque esa es una realidad. El proceso penal termina con una sentencia que verifica o corrobora la culpabilidad o no de las personas, pero mientras tanto hay bienes que no pueden deteriorarse ni perderse mientras dure ese proceso que ustedes saben puede durar años. Entonces, esa es la tarea del estado en el ámbito de este organismo. Y bueno, ese resultado tiene que darse a través de un proceso transparente. ¿Y se ve trabajando entonces, doctora, porque a diario se están haciendo varios procedimientos con incautaciones nuevamente? Claro, ese es el tema cotidiano de los procesos penales. El proceso penal luego se inicia, por ejemplo, un tráfico de drogas con la incautación de la mercadería o en el caso de un proceso, qué sé yo, cualquiera sea de lavado o lo que sea, se incauta. Y bueno, y sea lo que fuera que se incauta, eso tiene que tener algún lugar donde se guarda y se conserva y se evita que se deteriore. Y bueno, eso es fundamental, porque si no el resultado del proceso penal no tendría sentido. Bueno, en un sistema republicano los organismos del estado tienen que ser absolutamente transparentes para que el control pueda ser efectivo y hay leyes que ustedes conocen, que están vigentes y que establecen el modo en que esa información tiene que ser proporcionada a la ciudadanía, a los medios y a todo aquel que esté interesado en conocer cómo el estado maneja sus recursos, sus procesos, etc.